Hay una práctica en la cultura política dominicana, milenaria, un decir, ¿no?, haciendo referencia a que desde que tenemos vida republicana y hay fondos que manejar, no hay funcionario que resista esa tentación, salvo algunos que se puede decir que son la excepción que confirman la regla. Cuando yo vi que había o se estaba dando una situación de emergencia a raíz del paso del huracán Fiona, inmediatamente pensé en esa práctica e imaginé a unos cuantos funcionarios engrosando su fijada. Porque es en época de emergencia donde hay que hacer llegar recursos de toda índole a gente que ha quedado, digamos, sin sus pertenencias, gente que se ha visto golpeada por los estragos de un huracán. Cuando se da eso, ahí usted puede estar seguro de que los funcionarios van a hacer su agosto aprovechando esa situación de emergencia. ¿Cómo lo hacen? Bueno, lo hacen simplemente haciendo un uso más a discreción de los recursos por el hecho de que la burocracia que tiene que ver con la contratación y compra, que es propia de una época normal, queda totalmente, digamos, diluida porque el interés del gobierno central tiene que ser sí o sí ir a socorrer a esas personas. Y cuando se declara la situación de emergencia por Fiona, uno dice, bueno, de repente usted pensará que el presidente tiene mala suerte. Le tocó manejar la pandemia, le tocó manejar una crisis económica y ahora le toca manejar un ciclón. Pero como hay situación de emergencia, al menos sus funcionarios se van a, digamos, se la van a comer, ¿no? Van a andar a sus anchas. Pero miren que el presidente acaba de hacer un anuncio y yo que lo he criticado en estos días, pero al menos en esa, y yo no sé si él está siendo populista, pero lo dijo. Advirtió que quienes traten de aprovechar la situación de emergencia con fines particulares propios de pecunio serán sometidos de emergencia a la justicia. Repito, yo no sé si la frase es populista, pero en honor a la verdad hay que decir que ni Leonel ni Danilo en su momento dijeron eso a pesar de que ellos sabían de que nunca iban a faltar funcionarios que lamentablemente son los más que estén dispuestos a aprovechar esa situación de emergencia. Y en este caso, la comilla aplica para el funcionario que habla de la situación, más no aplica para la gente que vive esa condición porque actualmente es la realidad. En el este de República Dominicana hay una situación de emergencia que de hecho, debo decir, que el gobierno ha ocultado los daños. Y en un corte más adelante vamos a hablar de qué ocultó el gobierno con el tema de Fiona y por qué sabemos que lo ocultó. Porque, como se dice por ahí, no supieron hacer la cosa bien. Pero este aviso del presidente ha caído mal. Ha caído muy mal con toda seguridad en los funcionarios. No sé cuáles, no puedo precisarlo, pero de lo que usted sí puede estar seguro es de que en esta situación de emergencia ya unos cuantos estaban predispuestos a aprovecharla para su interés personal. Pero escuchar o leer al presidente diciendo que no va a permitir que funcionarios aprovechen la situación de emergencia. Esto es algo que a ellos no les cae en lo absoluto para nada bien. Y tenemos nosotros que vivimos de la crítica. Nosotros que capitalizamos la crítica a través del tráfico. Al menos yo reconozco que es una declaración que tiene que surtir algún efecto positivo en el cuerpo de funcionarios del gobierno, ver al presidente públicamente hablando de eso y diciendo un momento, cuidadito compay, ojo con eso, que el que meta la mano en esta circunstancia, en esta situación de emergencia, será enviado a la justicia de emergencia también. Energía eléctrica de manera ininterrumpida para que tu vida cotidiana no se detenga con ser solar. Los expertos, los profesionales en los paneles y celdas fotovoltaicas, ser solar, la energía del sol en tu casa, la más afable y amigable de cara al medio ambiente. Farmacia Medical GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo y con los medicamentos a un 20% de descuento y ahora los de la hipertensión y la diabetes tienen un 30. Por eso, la farmacia medicare GBC es en la que tú puedes contar la de nosotros los dominicanos. Lotedon ya tuvo ganador el 11 de septiembre de los 2 millones de pesos conmemorando el segundo aniversario, pero, pero hay buenas noticias para ti y es que puedes seguir apostando a ganar 25 millones de pesos si tan solo aciertas en cuatro números con el agarra 4 de Lotedon. La situación en la cámara de cuentas pica y se extiende. Ahora Jeanette Burnigal ha hecho una propuesta peligrosa y delicada que a simple vista se puede ver como algo sosegado, como algo digamos propio de haberse pensado en sangre fría. Ella está planteando que en esta vuelta no solo Janel Ramírez, sino los demás miembros del pleno de la cámara de cuentas deben, digamos, abandonar el cargo. Deben ponerlo a disposición porque la situación de Janel en particular compromete a toda la cámara de cuentas. Miren, yo voy a decir algo que no lo ha dicho nadie en este país, porque lamentablemente nos hemos montado en el tema de tráfico, tráfico, tráfico y tráfico. Miren, lo que hizo ese muchacho que no lo conozco fue impropio, pero en función más bien del desaterrizaje, porque una persona que ocupa una posición de poder, el protocolo es enviar a una persona a tantear. A mí me parece evidente que ese abordaje, aunque a nivel explícito no lo compromete, ojo con eso, eso no lo compromete porque ahí no hay una prueba. Ahí hay un elemento que se puede interpretar. Ahora, nosotros como buenos dominicanos entendemos que él estaba detrás de ello, digo que sí, que era así, pero ahí no hay nada jurídicamente hablando culposo que se pueda, claro, a menos que aparezca una nota de voz ya con otro tinte, a menos que aparezca un mensaje explícito, a menos que aparezca una foto. Pero si es en base a lo que tenemos hasta ahora, es básicamente un manejo impropio, más no culposo. Hay que decir la verdad, hay que quitarnos el traje del morbo. Ahora, cuando ella plantea que tienen que renunciar los cinco, no me parece apropiado porque si se fuese a determinar que Janel Ramírez hizo algo indebido, en todo caso, la repercusión tiene que caerle solo a él porque la responsabilidad es individual. No hay por qué sacrificar a los a los demás miembros del pleno de la cámara de cuentas a quienes no conozco, sé de su perfil, pero a nivel personal no los conozco y yo lo que hago es ponerme en el lugar de ellos. ¿Y qué es ponerme en el lugar de ellos? Bueno, pensar simplemente que a mí no me agradaría que se coloque mi cabeza en bandeja de plata por la falta o el manejo impropio del otro. Por eso, esa postura de Ginette Burnigal me parece, digamos, fuera de base, pero además me sorprende porque ella sabe, ella tiene, digamos, el tacto para determinar lo que significa no tener una cámara de cuentas en operación ahora mismo o abocarnos a la incertidumbre de elegir una nueva cámara de cuentas. Pero es que ya nos olvidamos el debate nacional, el foco de atención, la incertidumbre que generó la selección de los actuales miembros del pleno de la cámara de cuentas que nunca se hizo sobre la base del independiente. Ahí el único que puede calificar quizás como independiente, entre comillas, no sé, es Mario Fernández Burgos, ¿no? Pero después Janel Ramírez, todo el mundo sabe que viene del PRM. Y los otros tres miembros, todo el mundo sabe que hay dos que son de la fuerza del pueblo y que hay uno que es del PLD. Y ese consenso se logró públicamente porque nadie confió en la etiqueta de independiente. Entonces, ahora, si ese pleno se va de cuajo, de esa cámara de cuentas, nos vamos a volver a ver con otro proceso dramático, porque en este país todo es un show. Las leyes no se no se toman de manera escueta, no. Hay que interpretarlas. Incluso la constitución la interpretan en este país. En fin, ese es el relajo. Entonces, venir Ginette Purnigal a decir que los demás miembros tienen que dejar sus cargos y abocarnos a un proceso de selección de otros cinco miembros, eso solo merece una palabra con la cual se le puede etiquetar. ¡Caos! El presidente ya lo entendió. El presidente inicialmente quería que lo quitaran y que se pusiera a una mujer. Pero luego, Luisa Binader comprendió que si quitaban a Janel Ramírez, lo más probable es que otro de los miembros del pleno termine siendo el presidente, no necesariamente una persona de fuera. Entonces, hay más riesgo de que el cargo de presidente de la Cámara de Cuentas termine en manos de un partido de la oposición si se hace caer la cabeza de Janel Ramírez. Por lo tanto, ahora Luisa Binader quiere que Janel Ramírez se mantenga ahí. Y eso, si eso usted le suma el hecho de que él es compinche de Wilson Camacho y de Jenny Berenice, pues eso le cambia el panorama al muchacho. Que, por cierto, también depende de si finalmente ratifican a Wilson como director del PEPCA. Pero esa propuesta que acaba de hacer Ginette Bornigal, nosotros no nos sumamos a ella, no estamos de acuerdo, no siempre tengo que coincidir con ella, en otras ocasiones quizás, pero hacer que los demás miembros paguen la cuenta de la ligereza de Janel Ramírez, no. Eso, eso no está para nada bien y aún más la repercusión política, menos aún. Oigan lo que dice ella, que los funcionarios involucrados en esos chismecitos deben tomarse una licencia. Bueno, pero chismecito o no, estamos hablando nada más y nada menos que de la cámara de cuentas.